Señor Agustín Prados Castaño, ¿acepta usted libre y voluntariamente como su legítima esposa a Cintia Zadira Copián Oleón? Sí, acepto. Señorita Cintia Zadira Copián Oleón, ¿acepta usted libre y voluntariamente como su legítimo esposo a Agustín Prados Castaño? Sí, acepto. Consecuentemente y habiendo contestado ambos que sí, de tal manera que todos los presentes lo oyeron y entendieron, en nombre de la República y por autoridad de la ley, los declaro legalmente casados. ¿Puede ser caballero su esposa? Felicidades. Vamos a proceder con las firmas de las actas. Pueden tomar asiento, por favor. Empecemos con la... Va a firmar en esta línea, en esta línea, tal cual como sea su ser. Gracias.